Vamos a hacer un maquillaje muy creativo, con mucho color, muchas sombras rosas, un tono champán, así que brille, me encanta, me encanta. Esto es ya para salir de fiesta con las chicas, con las amigas, invitado a una boda, esto ya es para la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.